Como también ha levantado polémicas y ampollas La batalla de asesino contra Johnny Beltrán de la jornada 6 de la FMS de México 2022 No he visto nada y la quiero ver Sí, la quiero ver La voy a ver entera además Es la réplica, ahora diría si me parece réplica Vamos a hacer, yo soy un botánico Porque saben que es el que aguanta Yo soy el que trae hierbas ante la garganta Yo soy un botánico, soy el que mejor planta El que mejor se pone en el cerebro Yo me pongo como hombre de negro Sabes que yo te lo digo en serio Yo te parto en dos como si fueras del cerebro el hemisferio Tus reacciones son nulas, no circulas Ponte a hacer un hula hula Que ese puto paz ya te extrangula Tú no puedes hermano, tienes mucha gula Tú lamentación, yo soy un gigante Yo te doy un paso y llego siempre comandante Porque representa, esta es la etiqueta Aquí ves que llego, Mazinger Z Reta Océano Yo vengo arrancándote Pétalo por tétalo Interprétalo Te doy el tétanos Inténtalo Tú no puedes bro Mejor vete Interprétalo Como quieras Yo soy tu hermano mayor No puedes conmigo porque yo soy el alcalde Por eso les arde Llega Mauricio Hernández El maldito emperador Para los freestylers Esto es un easy mode increíble bro Con la picha bro Esto es un easy mode con la picha Mira como se ha quedado bro Parece Pumabon Me conoce a Timón bro Tenemos dos miembros del canal Sheila Oliver Agaldós y Dave Muchísimas gracias guapos Guapo y guapa Gracias o guapas o guapos Gracias por esa membresía Por ser super miembro Con demasiado flow en el planeta Quieres el emperador Tiran pura galleta La verdad del fútbol en el hip hop Porque Santos te gana mi equipo Soy el de forma pero Guacha Como te pongo a bailar cucaracha Tu alma fiar Pareces Neymar Porque te ven llorar Cuando pisas la cancha Pasado de ti Tu no me ganas a mi Yo lo siento ya lo viste Tu flow congelado Le llamamos Disney Fuck the shit Y yo le pego La verdad Puro flow te entrego Porque tengo doble tempo Y el doble de huevos Y hoy te traje el doble De trucos nuevos Le pego este mapero Lo asesino Dímelo Johnny Dímelo Johnny Tablas Y es otro que tampoco Se oye hablar demasiado De él También yo creo que por lo mismo Porque es como que ya Se ha acostumbrado mucho A la gente de él ¿Sabes? ¿Ves? Pero ahí por ejemplo Creo que transmiten igual Pero le compran más Un manera de sensación Un asesino dice Teofren Es que asesino tiene un aura Es que tú tienes que tener Asesino adelante bro Para que veas el aura Que tiene Laura Ruiz tío Tiene laura de Gesebro Tres, dos, uno Puro flow Siglos de los siglos Y Johnny Beltrán Te ponía en peligro La verdad Alternativas Tú me ganarías Tal vez en otra vida Johnny Beltrán Suicidio Es lo que yo te hago O un homicidio Mira que tengo demasiado No me ganas Oye Hidalgo Te perforo la campana Demasiado flow Yo tengo destreza Gano esto Lo del César A lo que es del César Eres mi secretaria Solo ahí contestas Unas líneas legendarias Ahora me ponen aldea Porque en la hoja Él escribe pa'l que sea Tengo demasiado flow Por favor Solo te gritan Por tener un seguidor Tengo demasiado estilo Karma En la noche Yo soy Batman Soy la venganza Este ya no me alcanza Me hace a las panzas Ferro Claro Pueden dejar de poner Palabras larguísimas Palhar Ferroviario Bro Que ferroviario hermano Bro Parejo Christian Bale Bro Este ya no me alcanza Me hace a las panzas Ferro Pario En la cuña Ves Ciego Diario Le hago un scratch Soy ya el dueño De las palabras Como Nach Luego me ponen Mobiliario Yo lo muevo Del escenario Soy extraordinario Sígase pasándose De ver Que se le aparece El sicario Chécalo Chécalo Suéltalo Que vengo a darte La herencia O dicen los sólidos ¿Quieres que me vaya con esa Para que veas como te mando Para el verano próximo? Sí Él me dice Ya basta Como cuando te metes pasta Y otros narcóticos Yo soy como una máquina Soy como el maldito Iron Man Pero con el ojo biónico Quieres que te quite Permite Porque aquí te quedas Como un alcohólico Yo soy un maldito arquitecto Y en este momento Estoy haciendo Como un templo gótico Tú no puedes vivir Porque te dejo Con pensamientos Escatológicos El comité Tú te lo comiste Mi hermano Eso es muy lógico Madre mía bro Tú no pareces humano Te piden el INE Cada que vas al zoológico Te va a dar la cirrosis Como si te convirtieras En maldito alcohólico Madre mía bro Te meto en el túnel Y te vas a ver Como si fueras muy óptimo Es un acertijo Pregunta Un momento Se me ha quitado esto Y tengo que Madre mía bro Esto es dificilísimo hermano Todo con sentido Con la misma terminación Y con la No, 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 no No, no, no No, no Y te vas a ver Como si fueras muy óptimo ¿Sí? Ese es un acertijo Preguntan ¿Qué dijo? Pues jódete Por Ossicón Esto no es la póstima Pero yo sí Te voy a dar Lo próximo Yo te aviso Que te piso Cada vez que improviso Yo soy como un católico Se acabó No bro Es la del ojo biónico La del zoológico Bro Qué puta barbaridad De Hard Mouth Y con esdrúculas Con esdrúculas Con esdrúculas No, pero esas palabras tan fáciles Dice Riasco 14 Sí, Riasco Hazlo tú bro Cómprate una agenda bro Y hazte un dictado bro Acabó Ruido 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 fuerte Para asesino Mano arriba En 3 3 2 1 Check out Ahora sí te voy a dar la herencia Pero no lo voy a hacer Temática palique Con pertenencias Te voy a dar alta presencia Congruencia en el flow Y manteniendo la esencia Mi hermano sabes como vengo Con estilo Sabes que ya vengo en un delito Tus rimas te atacan a ti Es como tu testamento Porque tu muerte está escrito Entendiste yo te heredo Me quedo con el flow Y te heredo Un chingo de pedos Te dejo Porque eres mi hijo favorito Te dejo mis trofeos Y los rounds que me he escrito Porque te encantan las escritas Pero no hablo de estas Y no de las speed chiquita Porque tu quieres ser el rey Pero nunca te invitaron A la línea 16 Soy extraordinario Es que es una temática muy palique Cuando el asesino dice Sabes que ya sabes Es cuando Cuando dice asesino Sabes que ya sabes Es que es como una amuletilla Que el tiene a veces Es que no tiene No tiene ideas claras Ahí Y con este tipo de temáticas Pues puede pasar eso Sabes Porque es una temática Palicosa Palicosa total Te disparo como un sicario Que es mi padre en el escenario Ojalá lo viste Conoce hereditario Yo tengo flow Le gana Johnny Beltrán La verdad que le voy a joder Todo el plan Tú eres un heres Si es cierto Te estoy leyendo Porque ya estás muerto Puta Johnny Beltrán Tiene demasiado flow Y les deja secuelas En la batalla Yo me pongo más violento Que peleando Por los terrenos de la abuela Lo entendiste Ven aquí Johnny Que te abrazo Y te tengo de las orejillas Así como si fueras una liebre Quiero morderle el moflete al Johnny No tengo la suficiente confianza con él Pero me encantaría Más de una vez cuando he estado con él Me hubiera encantado morderle El moflete Pero no tengo la confianza Como para decirle Pero me dejas morder el moflete En verdad Buena temática de Johnny Buena temática de Johnny Para ser temática palicosa Bien Vamos a ver The last dance bro No me parezco gris No Coño Travolta Olivia Si vas a ir tú en Youtube Ahora hago razón Claro que si Soy rapero Es el último cipher Líneas demasiado gordas Que tú me estorbas Le voy a abrir las piernas ahora Lo voy a volver Jordan Pero si de un forma Muy violento Tengo demasiado talento No te basta Tres puntos directo a la canasta La verdad yo te conquisto Mírame de frente Pinche disco Hasta te grabé un disco Usando una temática De algo que no he visto Pero si te estoy viendo de frente Ay cabrón Eso es elocuente Pero si te estoy viendo de frente Primero deja que te lo encuentre Este es el último baile Yo soy Michael Jordan Para los freestylers ¿Qué último baile? Escúchate esta Yo soy el pipe Le gano después de la fiesta Perdón Era Rotman Pero es el gusano Lo entiendes de todas formas ¿Me entiendes? Esa habilidad Yo soy como Chicago Gano con lo espiritual Con las tribus Si lo ves perdón Me estás dando la bendición ¿Entendiste tu cabrón? Este es el último baile Yo Jordan me retiro de campeón Como arreglado Maura Cuando se ha equivocado Cuando ha confundido el pipe con Rotman Con lo de gusano Que era como llamaban a Rotman Lo ha arreglado de locos ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en el random? Dos, uno Tiempo Dime por qué te pusiste asesino Porque elimino a todos en mi camino Claro Porque es lo que soy en el rap latino Porque desde que pensé sabía Que era mi destino Claro, es que como le preguntas La terminación que más hemos usado Nosotros como freestylers Es la terminación de nuestro AK Y asesino habrá utilizado Y no dos millones de veces, bro ¿Te gustan los escenarios? Porque me he vuelto como millonario Pero no de dinero Sino todo lo contrario Sino del respeto Que me ha regalado todo el barrio ¿Harías una batalla gratis? Claro que sí He hecho miles, papi Has estado tú Y de hecho te he invitado Pero como no te he dado dinero No has aceptado ¿Por qué estás diciendo mentiras? Porque son las mierdas Que tú siempre tiras ¿Por qué no mejor das vuelta Y te retiras? Al cabo no te llevo de gira ¿Por qué traicionaste al Jack? Porque es mi compa carnal Porque lo hago siempre así Mejor dile al Tesla Que maneje tu carrera por ti ¿Sabías que esa rima es mía? No, porque yo nunca te escucharía Porque no me gusta puta porquería Me gusta el hip hop Forever estilo real Así no es muy bueno y seguro Que queda campeón este año Dice Riazcos 14 ¿Riazcos 14? Te has arriesgado, eh Has hecho una apuesta Arriesgada, eh Riazcos no será de riesgo De riazco, riesgo ¿No, bro? Supongo que sí 2, 1 Y ahora tú ¿Por qué te llamas Jonathan? Porque tengo flow a este nómada Le voy a ganar Jodan la habilidad que tiene Yo soy todo un acróbata ¿Por qué tu rima no tuvo ni una coherencia? Porque estás tú en la competencia La verdad que eres mi hijo No puedo poner atención Cuando un pisco me mira fijo Entonces mi presencia te intimida No, en toda tu puta vida Donnie Beltrán nunca te va a temer Debe ser que le gano como DVD Oye, ¿por qué subiste tanto de peso? Que te valga verga eso La verdad del progreso Adicto al hip hop, también al queso Me debería valer verga ¿Pero te debería valer verga a ti? Sí, porque sé que me voy a morir Con demasiado estilo Con demasiado flow El gordo más pasado El nuevo Big Boy ¡Multima! Le dicen Te vale Me vale verga Pero a ti te valdría Te vale verga a ti Y dice Sí, porque sé que me voy a morir Jeje, Johnny Buen pensamiento de ese Johnny, bro En plan, da igual, bro Voy a pelar igualmente Dame una magdalena, bro Me la suda En verdad, es un buen pensamiento Yo a veces cuando Cuando pienso en cosas De hacer o no hacer O Pienso, hermano Da igual Voy a pelar Igualmente Y todo el mundo que está en el chat Va a pelar Y en verdad A veces cuando me rayo Por las batallas Que me sale una batalla mala O perdía o algo Pensaba De igual Pero si de aquí 100 años Nadie se va a acordar de esto, bro Va a estar todo el mundo Que ha visto esta batalla Va a estar muerto, bro Todo el mundo, bro Es que maldad Pues ya pelaré, bro Si vas a pelar Hombre, lo suyo sería pelar más tarde, ¿no? Cuanto más tarde peles Pues mejor Cuanto más tiempo pueda estar vivo Mejor Pero Pero... Si quieres te digo dos Viste No mames Te la caís Tiempo 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 Ruido 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 Vámonos En tres Dos Uno Tiempo Demasiado estilo Yo te vengo a dar kill Demasiado flow Lo que saque aquí Haga lo que haga Van a votar por ti Votan por el asesino Seguidores del PRI Soy el primero El PRI que debe ser un partido político Imagino Le gano a este culero Dime que está pasando Yo tan solo miro Que te están explotando Antes usabas Puma Y ahora Puma te está usando Tengo la pibu Mira como vengo a full Si te gano esto Apuestas tú A que me des tu puto puesto En la Red Bull Mírame de frente Pinche rapper meco La verdad de la cabeza Te hago un hueco Rappia con trampas Este chaqueto Es como sus ojos Siempre está jugando chueco Lo descalabra Johnny Beltrán No se traga las palabras Tu madre es un borrego Que habla Yo me la cogí Por eso naciste cabra Que está esquita cabrón Llegate a la percepción Si Johnny Beltrán tiene el top No me la moflete Vete la cabra Pues soy todo un cabrón Dios Eso ha sido espectacular Bro Eso es un 4 bro Eso es un 4 bro Eso es un 4 bro Johnny Beltrán Eso es un 4 Amaron Quiero besarte la frente Eso es un 4 bro Lo voy a volver a poner Es que además la puesta en esfera es muy buena Tu madre es un borrego Que habla Yo me la cogí Por eso naciste cabra Que está esquita cabrón Fetacular Chécate la perfección Si Johnny Beltrán tiene el top Háblate la cabra Pues soy todo un cabrón Chau, llego siempre y te hago pedazos Hoy llego, sabes que te des pedazo Le gusta cuando fumo y me da un abrazo ¿Saben por qué? Porque le encanta el borregazo Ey, me hablas de Puma, por favor Ya, por favor, dírenme algo mejor Tú no tienes patrocinador Porque se gasta menos tela en un equipo de fútbol Así que llego La gasolina Y yo le prendo fuego Así te entrego Y te despliego Te coge la cabra Es la venganza de los borregos La dijiste tu camarada Y sabes qué Estuvo bien preparada ¿Quieres decir algo? Esta no es la torta ahogada Aunque la cochinita Si la dejo preparada Guay, guay ¿Qué pasó mi Jonathan? Copia la otra Va, te hago la próstata Yo soy el Corepa Y tú a lo que vas Es a acabar En la galaxia de Andrómeda Oye Johnny Queremos free No son seguidores del PRI No son tus escritas Pero te felicito Esa fue la mejor barra Que me han escrito Qué bárbaro chaval Vaya batallón Qué disfrutable esta batalla Nada, es demasiado Tendor Es demasiado Y la forma Es que no son solo Las ideas que tiene Mau Porque a nivel de ideas Hay muchos Que están a su nivel Es la ejecución Es la forma Del camino Hasta llegar ahí Es todo Dios Demasiado Es increíble Mira que el minuto de Johnny Es espectacular Pero es que Mau responde todo Bro Todo Bro El minuto de Johnny Es Pa' mi Chapeau ¿Qué voy a hacer? Espérate Yo me encargo ¿Cómo va a hablar de mi madre Este bastardo? Mira este bastardo Si su madre es él Pero con el pelo más largo Baldo Te pongo el flow Ya se quedó con la Ejo Mira cómo te lo dejo Ahorita ya te festeja Cuando te complejo Ya te diste ¿Qué es lo que dices tú? Estás festejando Mientras te mato Fer con Pooh Esa es la actitud Mira es Cho Como Chopper Y Johnny B. Good Ahí Ahí Hay un momento Que parece raro Como que se va el beat Un poco O como que la métrica Se desencaja un poco Del beat Es un poco raro Lo arregla muy bien Lo arregla muy bien Está como desfasado Sí Gracias a la esquina Esa entrada brutal Sí Esa entrada brutal Pero lo que se estaba diciendo Para mí realmente Ahí el DJ Hace un Hace un buen juego de manos El Sonic lo arregla muy bien Porque si no Pasa algo raro Con ese beat ahí Estate tranquilo Porque ahorita sé que tú Eres un hipócrita Maldita albóndiga Hoy vas a conocer Las barras de verdad Como Johnny Cash Cantando Soy como Dostin Dolly Solo Llego haciendo Y todos dicen Jesús Leyenda en las batallas Como No entiendes lo que hago Que en paz descanse Petstein No que eres tú De la cultura Nunca has estado Al nivel de mi Esta pluma Suba Este minuto ha quedado raro Por eso Justo por lo del tempo Turno de Johnny 3, 2, 1 Habla de las plumas Te puñetas Pinche pendejo Soy un cometa Asesino Lo escribe con cesta Desde ahí se ve Que él no sabe De letras Excelente Dice que es raper Pero miente Habló de cerco Es un exponente Raper embarazado Te rompo la fuente Lo voy a matar Él no me Ves pero aquí también Aquí también el beat Hay algunos momentos Que suena raro Que soy una albóndiga Sí Porque le echo Es que cuando parece Que vaya a entrar el remate Como que el beat Se alarga justo Y eso confunde mucho Blom debo confesar Que cuando ganaste Me hice un pelón Pensando en los toros Me dice Raxi Espero que te haya hecho Un pelón pensando en los toros Corriendo en el campo Bro Dice Johnny me va ganando Es lo que digo Así que si le gritan mucho Lo despido Última Última Es una estúpida Mi mima fue Real Fox No básica No la celebraron Descripción gráfica El beat es raro Muy raro Muy muy raro Johnny estás listo Estoy listo Me gritan San Johnny Beltrán Porque estoy dando Un chingo de nivel Pero sus fans Conmigo Se Van a comportar Muy cruel Van a empezar A tirar mierda De que no le gané bien Este asesino Es Charles Manson Sus seguidores Matan por él Buenísima Parece un Pinche degenerado Hablando por teléfono Yo siempre que llego Lo hago Ay hasta ya me éxito ¿Cuántos ojos se te caen Con ese beat Blancho? Por los tres Bruno Mars Me gusta tu música Oye Johnny No mames Tómate algo Estás muy poco enérgico Si estás dando mucho El nivel Pero de colesterol Y triglicéridos Que me tome un Energético Es lo que dices tú Pinche comercial Andante de la Red Bull Que diga que soy Un degenerado En el teléfono Es algo Que me alivia Porque este Él sabe Que le estoy Practicando Sexo Con las líneas El gordo Es experto En el hotline Qué barrón Ese Este gordo Es experto En el punchline Que te dejara mi lugar Para que estuvieras En Red Bull Ay míralo Qué cómodo Hijo de puta Gánatelo tú Cómo habla de ganar Este poser Si para que volviera A la liga Le regalaron El puesto Y subieron Los participantes A 12 Pinche real Facts Pasados De veras Para mí Tú Chingate un borrego Se escucha Al público Chingate un borrego No eres un asesino De verdad Porque un asesino De verdad Hasta para ir Al baño No pides seguridad Oye Hermano Eso es egocentrismo A ti también Te falta de seguridad Pero no hablo De guardaespaldas Hablo de ti mismo Además Que andas de hocicón Si también te cuidan En batalla De campeones No podría haber 8x8 en FMS A ver Si quitas El 4x4 Vale Lo que no vas a meter Es un 8x8 Un minuto Ida Un minuto Vuelta Y un 4x4 Mete luego Un 16x16 Y un 48x48 Bro Bueno Me parece que Está haciendo Los deberes de mates De segundo a eso Bro 3x2 3x2 1x2 No Mete un 32x89320 Bro La ronda Aral ¿Estáis listos? Ahora viene la ronda Pi 3,14 Bro Peínate No más por mangón No empecé Soy un mangón Engreído Ya lo sé Y tú te empezaste A quejar ahorita Ya estoy llorando La putita Ya está llorando La putita Mejor sigue tirando Las escritas Porque tú si las necesitas Que no viste Que cuando rapeas La gente no grita Porque sabe apreciar Porque no la pasa mal Porque tiene un flow letal Esto es educación No se grita Estando en un funeral Es si En un funeral Y ya que a ti te gusta El humor negro real Cuando estemos En tu funeral Te voy a tirar Chistes de la obesidad De la obesidad Me salgo del cacón Y digo Ja, ja Es lo que yo he visto Te digo ¿Y no te sabes Unos chistes de discos? Sí me sé Unos chistes de disco No sé si Ustedes lo habían visto Yo me opero Y listo Pero dime tú ¿Cuándo vas a dejar De dar mordiscos? Ya lo sabes Cuando dejas de estar pisco La verdad Tengo la frase Si es con operarse ¿Por qué no lo haces? Ay, porque no tengo láser Mira cómo lo haces Ja, 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 ja Lo sabes cuando dejas de estar pisco La verdad tengo la frase Si es con operarse ¿Por qué no lo haces? Ay porque no tengo láser, mira como lo hace estilo Mira como viene, ahora rapea tranquilo Pero porque no lo deja los estilos Mira nada más Ya no puede por los kilos Ven que yo lo he pateado Y el vato ni cuenta se ha dado No que era un pisco experimentado No que el cómic podía haber Para todos lados Si puedo haber para todos lados Pero una botarga de foamy Nunca lo he notado Ahorita un simi me empezaron a abertar Se pasan de verga Ya me llegó uno de verdad Ya te llegó uno de verdad Yo tengo demasiada calidad Es doctor Simi Este freestyler Te estoy pegando un baile Al carajo ¿Qué coño es doctor Simi bro? Lo voy a buscar aquí Doctor Simi Ah es un peluche de un doctor 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 la mascota de una farmacia Pero como cojones hay una mascota de una farmacia bro Este es el doctor Simi bro ¿Qué dice Vicente del Bosque bro? Jeje Vicente A ver entiendo que haya gente que diga que podía ser réplica Pero yo para mí en verdad Contando toda la batalla Desde el principio hasta el final Johnny ha tenido 3 o 4 momentos épicos y espectaculares Pero yo creo que Mau Ha mantenido más el nivel en general En general Creo que Mau ha fallado menos Aunque es muy buena batalla de Johnny Que espero que le sirva para de nuevo Que esté en la boca de la gente 5 4 3 2 1 Asesino Y RC dice Sí Ruido para Johnny Ha sido más constante Mau Pero no ha estado tan lejos Johnny O sea No creo que haya una diferencia demasiado grande ¡Ahhh!